En este video vamos a conocer el contenido de la sección listar productos. Simplemente dentro de productos ve a la opción de listar productos y te mostrará este listado. Vamos a ver que contiene y que cosas podemos realizar dentro de él. Lo primero que vamos a ver es un cuadro de búsqueda. Esto te va a ayudar a encontrar un producto una vez que lo tengas creado en tu tienda o lo hayas importado. Simplemente introduce una palabra que esté relacionada con el nombre del producto y el filtro se aplicará. Del lado derecho tenemos el botón importar. Este nos permitirá importar un producto de Aliexpress. Lo veremos en un próximo video. También tenemos un cuadro de búsqueda por SKU que es el número relacionado con tu producto. Si ponemos el número y filtramos nos mostrará el producto relacionado a este número. En la parte de listado del producto tenemos lo que es el nombre del producto, el número SKU y para los productos importados el dato de grupo. Continuando con los detalles tenemos el número de ventas que esto lo configuramos dentro del producto. La fecha de creación, el costo, el precio de venta, el precio real y las imágenes que están relacionadas con tu producto. En el lado de acciones tenemos la opción de editar, tenemos la opción de copiar un producto, tenemos la opción de descargar. Este producto se descargará con una extensión JSON. Tenemos la opción de crear embudo, tenemos la opción de ver enlace original y tenemos la opción de eliminar el producto. Cabe recalcar que cuando creamos un producto manualmente, no tendremos la opción de ver enlace original, ya que este se refiere a ir al enlace original del producto una vez que lo importamos de AliExpress. Si tenemos cientos de productos, podemos ir a la parte de abajo y nos mostrará un listado donde podemos navegar por ellos. Esto es todo lo que podremos encontrar en esta sección. Gracias por ver el video.